Hola a todos, ¿cómo estás? Bienvenidos a un nuevo juego. Estamos en Ghost Recon Breakpoint en la beta abierta de este juego que va a ser lanzado en... el mes que viene creo, en octubre, el 4 de octubre si no me equivoco así que bueno, vamos a jugar. Está gratis en Uplay hasta el domingo 26... no, ¿qué cae el domingo? No, 29, perdón. Hasta el día 29 va a estar gratis. Así que bueno, subtítulos... Voy a poner un poco más... ahí, normal... No, no, eso está bien. Nombre del hablante... Vamos para el tónicos... Ok... Vamos a jugar en avanzado... Que yo ya jugué al... al Ghost Recon Williams y ya más o menos... Le agarre la mano... Bueno muchachos... Vamos a ver qué sale de esto... Ok... Bienvenidos a Auroa... Una del mundo 2.0... Me llamo Jayce Skel y... Los estábamos esperando... Ustedes fueron invitados para innovar... Para inventar... Y para crear... Pero también les pedimos que hagan con sus vidas... Lo más importante que puedan hacer... Aquí... Lejos del resto del mundo... Estamos construyendo las herramientas... Que llevarán al planeta al futuro... Una economía totalmente sostenible... Un entorno floreciente... Hogares con paz... Seguridad para nuestras familias... Y una comunidad... Donde se aplaude la innovación... Puede que las futuras generaciones... Nos olviden por completo... Pero florecerán... Gracias al trabajo que hacemos aquí... Gracias por unirse... Chequen a Auroa... Puntos cumplidos de mañana... Me recuerda mucho a Singapur... El lugar ese... Era muy como... El ciudad del futuro... Y ese es ahí... Es un... Hundido de forma misteriosa... Acerca del archipelago... De Auroa... Hogares Keltich... Ok... Operación Greenstone... Archipelago de Auroa... Océano Pacífico... Bueno... Acá estamos... En la creación del personaje... Voy a... Voy a hacer un segundito... Una pausa... Porque quiero ver... Si se escucha bien... Así que... Hago una transición... Y... Y volvemos... Bueno... Pareciera que... Se escucha bien... Así que... No va a haber problemas... Eh... ¿Y esos tiros? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Este está bien... Color de ojos... Vamos a ponerlo ahí... Vamos a ponerlo ahí... Este me gusta... ¿El Moicano? Ah... Este, este, este... Ok... Acá parece... Parece Menem... Ok... Uh-huh... Color de cabello... Si, si... Marrón está bien... Detalles faciales... Oh... Ya tiene una cicatriz ahí en la mejilla... Vamos a ponerle esto... Empezar con este aspecto... Guardar y empezar... Ok... Me parece que se había buggeado... Si... Se había buggeado... Ok... Ok... Me parece que se había buggeado... Sí... Ojalá que pasa... ¡No me tocó! No, no, no Era como que el juego había detectado que había terminado el personaje y la cinemática continuó, pero no Ok, esos son como drones, ¿no? Ok Se ve bonito, ¿eh? Se ve mucho mejor que el Wildlands, por lejos Mucho mejor Lo que no sé es cómo estarán configurados los gráficos porque ni siquiera los toqué Ok Bueno, ya estamos Párate Primero quiero ver el tema de los gráficos que no sé cómo está Acá Modo ventana No, esto es el teclado y mouse Menú Sí, ok, está Parece que está alto, ¿no? Los gráficos ven alto Sanar herida con la G, vamos a curarnos Necesito un que mantener No Bueno Ok El tab, la interfaz Ok, con esto cambiamos La interfaz, me gusta Con la C no tiramos cuerpo a tierra De cubito, pero no Ah, esto que se camufla, ¿no? Sí, 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 esto lo vi en el trailer Ok Cambiamos de hombro con la Rueda del mouse Se ve espectacular, ¿eh? Se ve espectacular Voy a ver si lo puedo subir a 60 FPS Se ve espectacular Se ve que ha mejorado muchísimo respecto al A la entrega anterior Ok Presiona control para agacharte o C para tumbarte Ok, tenemos las zonas calientes en el mapa Como el Los ricos en anterior Que nos indican que hay un enemigo Pero no nos marcan el lugar específico Acá adelante, por ejemplo Vemos una zona caliente Sabemos que hay un enemigo acá Pero no lo vemos Una vez que lo marcamos La zona caliente desaparece Y nos marcaría el puntito Como que el enemigo está Está ahí Ok Bueno, vamos a intentar Podríamos o pasar de ellos O matarlos Parece que hay otro más Debe estar adentro de ese bunker Vamos a pasar Vamos a pasar Se ve espectacular Si me quedo callado Porque estoy viendo El paisaje Ok Alt Para abrir una rueda de objetos Ah, mira Ginga MK1 Uso propio Sana y elimina algunas lesiones Sana todas las lesiones Ok Che, se ve Se ve espectacular Ok Inspeccionar No hay nada que hacer Lo que no sé Cual es la Un segundito La tecla para caminar Personalizar controles Correr Agacharse Esquivar Saltar Caminar Con la N Ok, ok, ok Con la N Caminamos Más que nada Para reducir el ruido Bueno, creo que ahora sí Nos vamos a tener que topar Con aquellos Ojo Que ahora creo que están juntos Fíjense que En el minimapa Aparece Sí, mirá Ok Igual Creo que podríamos Los podríamos matar también Pero es Arriesgarnos de gusto Vamos más vale a la misión Que es lo que interesa Ojo Suena caliente por ahí Parece que hay people, ¿no? Che, está espectacular esto O sea, gráficamente Es impresionante Estoy pensando seriamente En comprármelo Recuerden que La beta abierta De estos que estamos jugando Está gratis En Uplay Hasta el día 29 Abrió hoy 26 No sé cuándo van a estar Viendo este video Porque todavía lo tengo Que renderizar y todo La cuestión es que Bueno Hoy es 26 Y abrió hoy A las 7 de la mañana Horario Argentina Así que si quieren aprovechar Tienen hasta el día 29 Para comprarlo Bueno Vamos a avanzar hasta allá Es espectacular, ¿eh? Es impresionante Más adelante veo si Hago serie O Si me lo compro y Si me lo compro y hago serie Ok Me gusta porque los movimientos Son muchos más fluidos Y realistas Que en el Wildlands Este es el helicóptero Que se lo agarraron Los drones, ¿no? Que cayó Se hizo chota Contra la planta Ok A ver qué pasa ¿Listo? 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 ¡Déjate de disparar! ¿Walker? Disculpa, Weber No, man Este está en el Ghost Recon En el Wildlands En una misión de un DLC El Walker Ojo Ese no es el actor Que hacía del Punisher ¿Zona peligrosa? ¿Loli? ¿Qué hago acá? Ah, ok, ok Están todos estos Enemigos de alto nivel Ver tutorial Sí, bueno Nos va a decir que Ok Un marcador rojo Estos son más o menos Los papas fritas Los que podemos matar Estos son los más heavy Continuar Utilizar armas y equipamientos nuevos Para aumentar tu nivel De equipo Y tus capacidades Ajá Tutorial de equipamiento Igual no sé si tengo algo No, nada Tutorial cooperativo Que se yo Bueno, vamos a seguir Me parece que acá No podemos hacer nada No Nos marca con un Marcador rojo Son como de De elite Bueno, vámonos a la mierda Vámonos Vámonos Mira Tenemos enemigos Ahí adelante No sé si son Los heavy También Ah, no Son los papas fritas Estos Estos los podríamos matar Igual cuidado Bueno, no sé Si se están mirando O si están Los dos de espaldas Ah, están de espaldas Limpió Hay que tener cuidado Porque si presencian la muerte Te empiezan a buscar Obviamente Lo más lógico Llevar ¿No tienen armas estos? Sé que hay otro Ok Son dos Ok Ok Muy bien Tenemos uno al fondo Uff Una patrulla ahí al fondo Cuidado Un segundo Que quiero ver Quiero ver una cosita Quiero ver si esto No tienen algún rifle O algún arma Ah, no Es solo munición Qué cagada No, no importa A estos bien Los podemos rodear Porque para matarlo Va a estar muy complicado Creo que lo óptimo Sería rodearlo ¿No? Cuidadito Me encantan los movimientos Son súper Súper fluidos Es como que Ahí está, ahí está Ahora se están separando Ahora te creo Que se puede hacer algo Al otro lado dijo Ahí ¿Por qué no esboca la misión De limpieza? Es decir Incluso si alguien Sobrevivió a esa mierda Cosa imposible Juro que no aguantará Mucho más Quizás Pero hay que asegurarse Verso que insistió B ¿Qué es la B? X Ah, ok Ok Es para Poner silenciador Y todas esas cosas Ese pareciera ser Como el Comandante ¿No? El capitán Ok Excelente Perfecto Esa precisión Quirúrgica Papá Eso me gusta Apárate que creo Que lo equipé Va Lo tenemos para Para equipar Acá Sí señor Sí señor Ahora te creo Ahora te creo No le puedo poner Cargador ¿No? Sí Sí, sí, sí Ah, no Ahí se lo saqué Ok Ok, ok Ya vienen con cargador Por defecto Las armas Como en el Ghost Recon Anterior Eh, eh, eh Apárate que hay una caja Primero vamos a ver A lo mejor tiene cositas No sé si es munición O qué Abrir Ah, agarró otra arma ¿Dónde era? Acá Y esta no la puedo tirar Editar en el armero No, no, no Quiero esto Usa uno Para cambiar el arma corta Ok Sigue las columnas de humo Ah, mirá Acá hay otra arma O no Granada Ok Sigue las columnas de humo Sí, sí Quisiera Ah, inspeccionar A ver Bueno Bueno Mayday Mayday Acá ¿Me copia alguien? Te copio Líder Ghost ¿Quién es? Una amiga Agarré la radio de un ghost Ese ghost aún respira Líder Ghost Puede seguir al conejo blanco O correr con la reina roja Dame un reporte de situación Eso puede esperar Tu hombre está recibiendo atención médica Sigue el rastro que hay tras las ruinas antiguas Tu objetivo está en las montañas Entre dos cascadas Entendido Líder Ghost Cierro Ok Oh, bueno Ahora tenemos vehículos ahí Tanta gente, ¿no? Bueno Esto se empieza a poner Un poquito más Interesante Para terminar con un enemigo Ok, esto es ataque Cuerpo a cuerpo Acá podríamos esperar A que se separen Y tenemos dos opciones Una O pasamos O los matamos a todos Vamos a poner un poquito de acción Perfecto Ok, creí que era de cerrojo Shift para correr Creí que era de cerrojo Pero no Tenemos motos Una camioneta Vamos a ver moto, ¿no? Uh, la colgó, la colgó Eh, va haciendo Willy Retrevido Ok, 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 ok Pasemos Pasemos Uh, perdón Perdón Un kilómetro y medio Un kilómetro y medio Igualmente veo como que No sé si me da la impresión O es como que se ve feo Como si le faltara Calidad Eh, como de Como se dice Significación vertical Escala de resolución Vamos a probarlo Ahí Sí, creo que es esto el problema ¿Quieres guardar la configuración? Sí Ok Creo que es esto el problema No sé si va a comien Mucho Muchos recursos No, no Se sigue viendo igual No, pareciera que es un problema No sé yo si es de la beta Calculo que lo acomodarán Lo veo como pixelado No sé qué onda Vamos a bajarlo esto De vuelta como estaba No, no Es problema Pareciera que es problema el juego Cuando hay mucho movimiento Es como que se empieza a pixelar un poco Lo veo también en el fuego No sé si lo notaron en las cinemáticas Que se ve como pixelado Permiso Ok Lago María No sé qué Se ve bonito Muy bueno Uh, tonquía está ahí ¿Y cómo carajo subo ahí arriba, negro? Ah, ok Este camino gira Ay, cómo le cuesta Líder de facción Ajá No te muevas de ahí ¿Quién eres? Me invitaron ¿Ustedes quiénes son? Una vez más Puedes darte la vuelta Y regresar de nuevo Montaña abajo Las cosas están tensas ¿Sabes? Cuidado cómo manejas tu arma Y está prohibido Disparar en el buen ¿Y qué es el buen? La cueva Así la llamamos Entra Está prohibido Porque ya me querían Cagar a tiro Ok Encuentro a los supervivientes En Airworm Qué bonito esto, ¿no? ¿Qué es este lugar? Ah, bueno, bueno, bueno Tienen montada toda una aldea Yo dije Esto va a ser una cueva Con una cama Y un Y una radio Así nomás Bueno, bueno Cuidadito Cuidadito que está tan preparado Qué bonito, ¿no? Líder de facción Lol, ¿y esto? Ah, son otros jugadores Mirá Que es como una especie De online En tiempo real Ahí va en tiempo real Muchachos, ¿andan bien? Somos los únicos Que quedamos Sin radio Sin drones Entre los dos Tenemos dos fusiles Y ocho cargadores Esta gente Tiene agua Y algunos suministros Sí, la verdad Que impresionó Parecen ser buena gente Pero todavía nos controlan ¿Saben quién derribó Nuestros helicópteros? Ni idea Pero claramente Ahí fuera Hay enemigos Me agarré a golpes Con enemigos Que se hacen llamar wolves ¿Saben con quién lidiamos? De momento lidian conmigo Lleguen en José Larralde ¿Eres quien está al mando acá? ¿Quién lo pregunta? Lo pregunto a mi cargo Soy nomad Oficial al mando De esta operación Por operación Supongo que te refieres A este desastre Oye, viejo Compórtate Solo quiero saber Por qué un grupo de hombres Se lanzó desde el cielo Hasta nuestro paraíso Pues porque alguien Hundió un barco de la marina Cerca de la costa Y el archipiélago Auroa Dejó de comunicarse Nos enviaron a averiguar Qué pasó Lo siguiente que sabemos Es que derribaron A nuestros helicópteros Casi la mitad De mis hombres murieron Ok Lo único que sé Es que hubo una especie De golpe militar ¿Conoces a Sentinel? El contratista militar Impusieron La ley marcial Usando el viejo método De pisarle el cuello A quien no cumpla Skeletech aún desarrolla Equipo de alta tecnología Como siempre Solo que ahora son armas No es exactamente La utopía de libertad Que Jace Skell anunciaba ¿Dónde está Jace Skell? Ah, el mismísimo jefe De Skeletech No sabemos Pero Sus drones vigilan Estas islas ¿Así que crees Que es parte de esto? No sabemos por qué Ok Intentaré averiguarlo Lo pondré en mi lista Ahora ¿Puedo ver a mis heridos? Sí Uno de tus hombres No se calla ¿Quieres callarlo? Y luego ven a verme Te enseñaré todo esto Cuidadito A ver Con el Brad Pitt Este Sí Esto pareciera Que es como un online Fíjate que son otros jugadores Ok Ok Me dieron un arma ¿What? ¿Me dieron todas estas? Ok Tenemos todas estas armas Parece De ser eagle Que se yo Francotiradores Uh uh Acá me gusta El HTI Mira Tag 50 Tag 50 Rifles de tirador Ah ok Estos son semiautomáticos Estos son los O sea Estos son Semiautomáticos Y estos son de ser rojo Bueno Espero el tema de las armas Lo vamos a ver En el próximo capítulo Veo si lo va en cooperativo Con un amigo Así que bueno Nada Espero que les haya gustado Like Y cualquier comentario Se agradece Y nos vemos En otro capítulo De la beta abierta De Ghost Recon Breakpoint Un saludo a todos Y adiós Un saludo a todos